La doctora Yadira Morel con nosotros ya. Este es su comentario económico. Doctora, buenas noches y bienvenida. Muy privilegiada como siempre de ser parte de este enfoque final. Dando esta información tan importante para nuestros televidentes, como es todo lo relacionado con el tema de migración y siempre leyendo sus correos. Doctora, vivo en Unión Libre desde hace ocho años y tenemos una beba de cuatro años. Mi pareja tiene visa desde pequeña. Mi suegra quiere sacarle visa a la nena y para esto dice que yo le tengo que ceder la custodia. Pero tú eres loca, pero pones a suegra en su puesto. Pero ¿y cómo yo voy a ceder la custodia de mi hija para que una persona la lleve al consulado? No, tú vas a buscar visa y cuando tú tengas visa, tú y tu esposo le van a sacar visa. Pero ¿qué piensa esa señora? Ustedes no se imaginan lo grave que es eso. Eso es constante, que en mi práctica diaria yo veo gente, no, yo le cedí la custodia a mi hermana para que le saque visa. Ustedes saben lo que significa transferir los derechos parental a alguien para que lleve a una persona al consulado. Yo creo que tenemos que revisarnos. Una visa es algo importante, pero no al extremo de perder todos los derechos que tienen con sus hijos. Como siempre, muy, muy agradecida de estar en este Enfoque Final contestando sus correos. Muchísimas gracias, doctora Yadira, como siempre con su comentario migratorio acá en Enfoque Final. Que tenga buenas noches y feliz fin de semana.